En la vida, en el amor, hay muchos problemas Yo te amo de verdad, por eso sigo aquí Cante y cante hoy Recuerdo el primer día, que tu sueño es mi deseo Tu mirada es mi descanso, tu nombre es mi canción Tu boca es mi refugio Te contaré deseos, de tus labios me enamoro El placer será mi alma, para soñar recorrer tu alma entera Soñaré, reiré, I love you Aquí mismo yo estaré, no me iré, lo siento Soñaré, reiré, I love you Aquí mismo yo estaré, no me iré, lo siento Mis amigas que yo tengo, que me dice que no puedo Que no aguanto el dolor, porque aún siento el amor dentro de mi cuerpo Dame una oportunidad, verás que no te arrepentirás Tu mirada es mi descanso, tu mirada es mi descanso Tu nombre es mi canción, tu boca es mi refugio Soñaré, reiré, I love you Aquí mismo yo estaré, no me iré, lo siento Soñaré, reiré, I love you Aquí mismo yo estaré, no me iré, lo siento Entiendo que yo lo he pasado mal La vida te está dando una oportunidad De seguir, de sentir el amor Yo sé que te he hecho daño amor Pero yo ahora te pido perdón No te dejaré por mí, por mi culpa No, 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 no Soñaré, reiré, I love you Aquí mismo yo estaré, no me iré, lo siento Lo siento, soñaré, soñaré, I love you Hoy mismo yo estaré, no me iré, lo siento Lo siento, lo siento De tus labios me enamoro El placer será mi alma para soñar, recorrer Tu alma entera Yo estaré, no me iré, lo siento Yo estaré, no me iré, lo siento